Dos mujeres, un camino, es el destino que... Tú, maldito, acabaste con mi vida. Me dejaste huérfano, solo. Tú desintegraste a mi familia. Ahora mis hermanos están en un orfanato, lejos de mí, pero mucho más lejos de sus padres. Esos niños no tuvieron mi infancia, no tuvieron familia. Todo gracias a ti. Por eso te vas a morir. No, Raimundo, tú lo prometiste, tú lo prometiste. Lo siento, jefe. No pienso cumplir mi promesa. ¡Está viva! Tenemos que hacer algo, Daniel. Por favor, consiga un teléfono. Tania. Tania. Bernardo, la apuñaló. Por favor, consiga una ambulancia. Ángel. Vino contigo, Raimundo. Sí, Tania. No te esfuerces. Mira, voy a decirle a mis compañeros que llamen a una ambulancia. Quiero... Quiero ver a Raimundo. Quiero que venga. No te esfuerces. No hables. Voy a pedir una ambulancia. Pero rápido, por favor, rápido. Mi amor. Al fin te voy a dejar. Al fin vas a poder vivir feliz. Porque al final, Johnny... Al final entendí la penitencia en la que estabas viviendo. La maldición de amar a dos mujeres. No sé. A lo mejor hay otro punto. A lo mejor allá. Ana María y yo... ...vamos a volver a competir por tu amor. Mi ilusión... ...mi sueño desde que te conocí... ...era estar en tus brazos... ...y que me dijeras... ...te amo, Tania. Dímelo, Yuri. Dímelo. Dime que me amas. Que esas sean las últimas palabras... ...que oiga en mi vida. Quiero que tu voz... ...con la que soñé todas las noches... ...me diga que me amas. Entonces... ...llame un poquito de morir en paz. Tania. Dime. No. Dime. Por favor. Tania. Te amo. Tania está arriba. Se está muriendo. Estás loco. Lo único que quieres es que no mate este puerco. No, Ray. Es la verdad. Tania se está desangrando. Es verdad. La acabo de apuñalar accidentalmente. Ray. Tania quiere verte. Es cierto, Polizonte. Tu amada Tania se está muriendo. Con cuidado, Raymundo. Puede haber otros arriba. ¿Qué le usé detenido, Medusa? O Verdardo Montegarza, como se llame. O delitos contra la salud. Homicidio en primer grado. Fue hecho. Mi posesión ilegal de armas no juego. Ahorita viene una ambulancia por acá, Tania. No tiene caso. Ya ni siquiera siento en mi cuerpo, Raymundo. Tengo tanto frío. Tengo mucho, mucho frío. ¿Qué pasa? Ya no vas a sentir el fin. Ya viene el partido ahorita. Te van a llevar al hospital y te vas a curar. Te vas a curar, mi vida. Mi tal. Mi chiquito apreciado. Yo sé que... Que tú me amaste tanto. A lo mejor si le hubiera echado ganas... Todo hubiera sido tan distinto. Y ahorita estaríamos con tus hermanitos en una casita linda. Pero yo no supe apreciar tu amor. No. No digas eso, por favor. Tú no tuviste la culpa de nada. Si la tuve... Porque tú me amabas. Tú me amabas como nadie. Perdón. Perdóname. 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 Por no haberte... Por no haberte... Podido... Amar. Perdóname. Perdóname. No te mueras. ¡No, Tania! ¡No, Tania! Cristóbal. El rancho es tuyo. Tú mereces tenerlo. Pero, don Ismael... Lo de menos es el rancho. Yo no tengo a nadie en el mundo más que a usted. Usted es como mi padre. Sí, Cristóbal. Tú fuiste como mi hijo. Ricardo y yo tenemos que irnos lejos. Tenemos que recuperar todo el tiempo que despediciamos llorando la muerte de un hijo miserable. Todos los errores de mi vida se los debo a Bernardo. A su muerte equivocada. A Enrique y su silencio absurdo. Ricardo y yo queremos reparar nuestras vidas. Si es que todavía nos deja vivir la culpa. El remordimiento y la amargura. ¿Verdad, muchacho? Así es. Tú vas a ser el nuevo patrón del rancho, Cristóbal. El patrón. El patrón, Cristóbal. Vas a ser el dueño, señor, de todas esas tierras. Y te digo una cosa. Te lo mereces. Por haberme aguantado siempre. Y por haber sido la única persona que nunca traicionó a mi padre. Eso. Te lo voy a agradecer siempre, Cristóbal. No sabes lo importante que son tus palabras, Ricardo. Yo cambié, Cristóbal. Cambié. De pronto cambié de un instante a otro. Cambié cuando me di cuenta como mi papá que me desquició la muerte de un maldito. De un desgraciado asesino. Yo estuve a punto, así, Cristóbal, de convertirme en lo mismo. No sé si la vida me dé la oportunidad de rectificar. De cambiar. Tal vez no. Tal vez los remordimientos no me dejen en paz nunca. Pero lo voy a intentar. Adiós, Cristóbal. Hay que matar todos los fantasmas de la casa. ¿Patrón? Señor Ricardo. Lo mismo. Italia, hijo. Lo mejor es empezar por Italia. Milán, Florencia, Roma, Nápoles, Venecia. ¿Qué te parece? Ah, me encanta, me encanta. Florencia, sobre todo. Yo quiero ir a la plaza de la señoría. Ay, ¿qué tal si nos tomamos allá afuera un expreso? Delicioso. Cliente, pero acuérdate que ahí está la estatua de Persia. No quiero volver a acordarme del nombre de Medusa en toda mi vida. Ah, bueno, claro, está bien. Diablo, ya puedes aterrizar con el cargamento. Teatro, la gente, nuevamente. Teatro, la gente. La morte en el nombre de Medusa. Nos declaro marido y mujer. Podéis ir en paz. La misa ha terminado. Gracias a Dios. Puede besar la noche. ¡A la una! ¡A la una! ¡A la una! ¡A la una! Felicidades, Graciela. Ojalá y tú me felicites también si me llego a casar algún día con Raimundo. No, Lupita. Tú mereces algo mejor. Olvídate de él. Mira, para Raimundo el amor no es posible. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque él siempre va a amar a ti a mí. Por es cuando, manis. Cánrate emocionados con el casolo. Nos van a dar de ti a calar. Ándale. Cuárdame mi chicle. Ándale. Ándale. No te vas a caer. Sí, que te voy a dar de mi mamá. Sí, que te voy a dar de mi mamá. ¡A la mío! ¡A la vao! ¡A la mí, mamá! ¡Los novios! ¡Los novios! ¡Los novios! Oye, hermanito. Dame para un taco, ¿no? Para mi taco. Para que no tenga que seguirle. Tome. Para que en un rato no tenga que seguir pidiendo. Ay, hijo, gracias. Qué buena onda. ¡Papá! ¡Oye, papá! Dos mujeres, un camino. Dos mujeres, un camino. Es el destino que ahora viene por aquí. Se ve muy bonito el letrero. Sí. Fue buena idea cambiarle de nombre al restaurante. ¿Te acuerdas que te dije que la vida se iba a cobrar mis errores del pasado? No hables de eso, chinguita. Ya no tiene caso. Nuestra hijita. Nuestra única hijita. Ya no está con nosotros, hijo. Y eso es lo único que importa. Es que... Si yo no me hubiera metido con Ismael Montegarza. Si yo no hubiera... Las cosas pasaron así. Y no hay forma de echar el tiempo atrás. Tania desapareció para siempre. Tania. Una muchachita con toda la vida por delante. Una niñita enamorada. ¿Te acuerdas de todas sus locuras? ¿De todos sus sueños? ¿De todas sus ilusiones? ¿Te acuerdas de todas sus locuras? ¿Te acuerdas de todas sus locuras? Y que muy contenta llegaste Cantando y bailando cumbia de osito Quiso llevarte Porque le faltaba un ángel Y a ti te había señalado Quería mirarte bailando Y cantar hasta su lado Y es por eso que te estoy cantando a ti Esta cumbia triste Porque cuando ahora canto sin tu voz Mi canción es triste Y es por eso que te estoy cantando a ti Esta cumbia triste No nos vamos a olvidar Cantaba yo cuando tú te fuiste Sabes, tu recuerdo Lo llevó siempre contigo Ahora que estás en el cielo Quiero que cantes conmigo Como lo hacías aquí abajo, mi niña Cuánto te quiero Te traigo grabada en mi alma Convivarte no he podido La noche que tú te fuiste Cantabas junto conmigo Y es por eso que te estoy cantando a ti Esta cumbia triste Porque cuando ahora canto sin tu voz Mi canción es triste Y es por eso que te estoy cantando a ti Es por eso que te estoy cantando a ti Esta cumbia triste Y es por eso que te estoy cantando a ti No nos vamos a olvidar Cantaba yo cuando tú te fuiste Y es por eso que te estoy cantando a ti Esta cumbia triste Porque cuando ahora canto sin tu voz Mi canción es triste Y es por eso que te estoy cantando a ti Tania García murió por amor ¡Gracias! 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 Tania García ¡Gracias! 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 No, no puede ser, Taña, no Ya, mi amor Es una pesadilla Pero ya pasó No te asustes, mi amor No te asustes Tenías razón, Taña Nunca vas a salir de mi vida Tenías razón, mi amor Nunca te voy a olvidar Ana María Niños, Emiliano ¿Dónde estarán? Daniel Ayer me di cuenta de que nunca podrás olvidar a Taña Yo te adoro Siempre serás el único hombre de mi vida El único amor de mi corazón Pero renuncio a ti Porque no soporto vivir a tu lado Sabiendo que cada beso que me das Que cada caricia que me haces Solo la mitad es para mí Y la otra mitad De ese beso Y de esa caricia Son para Taña Aunque no me lo digas Trata de ser feliz sin mí, Daniel Emiliano Se encargará De que tú No dejes de ver a los niños Pero a mí A mí, Daniel Nunca me vas a volver a ver Adiós, Daniel Adiós para siempre Con todo mi amor Ana María Para todos aquellos que tuvieron Tienen O tendrán dos amores Dos mujeres Un camino Es el destino Que ahora tiene Para mí La vida Son dos penas Que me matan Que desde el fondo De mi alma Brotan Y tres coraciones Que sangran heridos Porque no pueden amarse Y llorar Qué difícil Mi destino La tormenta Porque yo a las dos Las quiero Conmigo En mi pecho Están metidas Y no quiero Por ningún motivo Herirlas Si hay una La tengo Extraño A la otra Las dos Son Mi vida Dos mujeres Un camino A una Me une Un cariño Por Dios Bendecido Dos mujeres Un camino La otra Es un bello Un pecado Es amor Prohibido Dímelo Dios ¿Qué voy a hacer Con dos mujeres Un camino Mi Dios ¿Qué hago Si las quiero Con toda El alma Qué difícil Mi destino Me atormenta Porque yo a las dos Quiero Conmigo En mi pecho Están metidas Y no quiero Por ningún motivo Herirlas Si a una La tengo Extraño A la otra Las dos Son Mi vida Dos mujeres Un camino A una Me une Un cariño Por Dios Bendecido Dos mujeres Un camino La otra Es un bello Pecado Es amor Prohibido Dímelo Dios ¿Qué voy a hacer Con dos mujeres Y un camino Dos mujeres Un camino